Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Motorola Razr 40 Ultra. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo buscamos la pestaña Seguridad y Privacidad. Esta más abajo y después de eso pulsamos Bloqueo del dispositivo a la segunda opción de Ajustes y pulsamos la primera opción Bloqueo de pantalla. Y ahora aquí podemos poner un patrón, un pin o una contraseña al dispositivo. Nosotros vamos a poner por ejemplo un patrón, entonces pulsamos Patrón y aquí lo dibujamos, es importante recordarlo. Luego pulsamos Siguiente, volvemos a dibujarlo para confirmarlo, aquí. Ahora configuramos notificaciones de pantalla de bloqueo. Vamos a, por ejemplo, ocultar todo el contenido, entonces marcamos No mostrar notificaciones y pulsamos Listo. Y como ves el patrón ya está en uso, al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla. Y si quieres quitar el bloqueo del dispositivo, volvemos a Ajustes de seguridad y privacidad, Bloqueo de pantalla, para acceder aquí a introducir cualquier cambio o quitar el bloqueo, hay que conocer el patrón. Entonces dibujamos el patrón. Y ahora elegimos la primera o la segunda opción. De aquí Deslizar, por ejemplo, pulsamos Eliminar. Y ahí está el dispositivo, ya está, desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Dejadme en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.